¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Hoy os traigo un bombazo increíble que a los fanboys de Sony no les va a hacer ninguna gracia Pero antes de empezar y que no se me olvide, tengo que agradecer a un suscriptor mío Que me ha donado un euro a través de Paypal Su nombre es Aaron Jiménez Navarro Tío, de verdad, muchísimas gracias de corazón Me alegra saber que hay gente, suscriptores que me apoyan a través de Paypal Y que les gusta lo que hago, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias tío Ahora sí amigos, vamos con la noticia que es increíble Nintendo y Microsoft trabajan en grandes cosas juntos Ambas compañías han colaborado en el juego cruzado Y se sabe que Microsoft quiere llevar Xbox Live a nuevas plataformas Incluyendo Nintendo Switch Pero el comentario rápidamente se ha dado pie a especulaciones sobre llevar algunos títulos de Rare Que en la actualidad el estudio de Microsoft Es estudio de Microsoft A la consola de Nintendo O su servicio de juego en la nube Xcloud Lo que permitiría jugar en streaming a títulos de Microsoft y third parties Compatibles con Nintendo Switch Pero lo más fuerte de esto amigos Es que hay una filtración que parece ser que Microsoft y Nintendo Estarían trabajando en crear una consola conjunta amigos Conjunta, o sea Una consola fabricada tanto por Nintendo como Microsoft O sea, increíble amigos, increíble Eso sería el fin de Sony ¿Os imagináis eso amigos? ¿Os imagináis eso? O sea, yo realmente, sinceramente A mí me gustaría que fuese Una consola, pero portátil, ¿vale? O sea, me gustaría que fuese una consola portátil Con la potencia de una Xbox One Buah, o sea, sería la hostia en serio Y luego imaginar que podríamos jugar Tanto a los juegos Como tanto a los juegos Como a los de Nintendo Como a los de Microsoft En esa misma consola Sería increíble amigos Sería increíble Y la verdad es que esto Este movimiento Acabaría con Sony Pero vamos De raíz O sea, sería la bomba amigos Sería la bomba O sea, realmente No lo descarto que sea cierto Que Microsoft y Nintendo Hagan una consola ¿Vale? Conjunta Porque, claro O sea, realmente Tener en cuenta Que Microsoft y Nintendo Se llevan Pero que muy bien O sea, como Como dice aquí Microsoft quiere llevar El Xbox Live A las consolas de Nintendo O sea, realmente Eso ya es un acercamiento Y luego El hecho de que Con el nuevo servicio Que va a sacar Microsoft El S-Cloud ¿Vale? Que también va a permitir A los usuarios De Nintendo Switch Poder disfrutar De los juegos De Xbox One O sea, eso amigos Va a ser increíble Entonces, claro Realmente Si Microsoft Ya les está ofreciendo Los juegos de Xbox One Para la Nintendo Switch Luego también Les va a ofrecer El Xbox Live ¿Vale? El Xbox Live También para los usuarios De Nintendo Switch Lo normal Lo normal Es que Los usuarios De Microsoft También podamos disfrutar De los juegos De Nintendo Entonces Yo creo que aquí Lo más fácil Y lo más factible Es que Ambas consolas O sea Ambas plataformas Perdón Se unan Para crear una consola O sea En este caso Madre mía O sea Yo me la compraba Sí o sí El hecho de poder disfrutar De los exclusivos De Microsoft Y los exclusivos De Nintendo En una misma plataforma Sería increíble Amigos Sería increíble Y sería la bomba Eso Realmente No lo descarto Que O sea Que no en mucho tiempo Microsoft y Nintendo Lo lleven a cabo Y saquen una consola Conjunta Entre ellos O sea Una consola De Microsoft Y Nintendo Creo que sinceramente Sería eso Espectacular Amigos Sería espectacular Y es una cosa Que no descarto Para nada Absolutamente Teniendo en cuenta Que Microsoft y Nintendo Se llevan Pero que muy Pero que muy bien Y ya Desde hace tiempo Se nota Que son Son dos compañías Que se llevan muy bien Con el tema Del crossplay Colaboraciones Y un montón De cosas Y bueno amigos Hasta aquí La gran noticia Que Microsoft Y Nintendo Planean En sacar Una consola Conjunta El fin de Sony Amigos Cada día Está más cerca Y bueno Hasta aquí el vídeo Dale like Compartir Dejadme en los comentarios Si os gustaría Que Microsoft y Nintendo Sacasen una consola Conjunta Y como os gustaría Que fuese portátil O de sobremesa Yo como ya he dicho Me gustaría que fuese portátil Pero bueno Dejadme en los comentarios Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Compartir Y como dirían Los fanboys De Sony A Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós